Y a la familia de José José le dejó esto, no estoy inventando nada. Ya ha pasado algún tiempo, creo que hasta meses, desde que no se habla de esta noticia y desde que dejaron de estar en polémica. Pero vuelve a salir otro escándalo entre los hijos de José José y es que su hija menor no se va a quedar tranquila y va a hacer todo lo posible para que su mamá sea la única heredera. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clause Up. La hija menor de José José está exigiendo que ella y su mamá sean las herederas universales. Bueno, pues de las cosas de su papá. Y según, ya llevaron un escrito frente a un juez y todo. Y esto se debe ya que en el mes de abril, Anel Noreña, quien era la primera esposa de José, fue nombrada como la administradora de esta herencia. Y a Sarita esto no le gustó, por eso fueron para las autoridades, para exigir que ellas sean tomadas en cuenta. Pero a quien le realizaron una entrevista y pudo hablar sobre todo esto fue a Doña Anel. Y ella dice que aunque estaba separada del cantante, ella tiene en sus manos un testamento donde dice que ella sería la encargada de estos bienes. Ponen a la señora Ana Elena Noreña y Gras como heredera universal. Y ella dice que ese documento que tiene en sus manos es algo legal y lo tienen también las autoridades. Un papel perfectamente legal, esto está en el juzgado. Anel lo que continúa diciendo es que ellas presentaron fue una notita ante el juez. Y esto dice que como que solo ellas son las únicas familias que tiene José y ya no existe nadie más. Lo que alegan ellas es que no hay familia de José más que ella y su mamá. Además de esto, la joven no cree que exista un testamento. Y se puede ver que están dejando por fuera a la otra familia de él. Cosa que no es cierto porque su familia sí existe. Anel comenta que los documentos que ella tiene no son cuentos. Allí está toda la verdad. Todo lo contrario a lo que Sarita está presentando. Esto no es un cuento y ellas lo que presentaron aparte de todo fue una mentira. Y los hijos de Anel y José, Marisol Sosa, José Joel, están muy contentos por esta decisión que tomarían las autoridades y que les da una victoria. Pero Sarita no está para nada feliz con esto. Por eso es que llevaron un recurso a un juez para que éste pudiera colocar que la última pareja que tuvo el cantante sea nombrada como la única favorecida en el testamento. Una de las cosas que exige Sara es que ella pueda administrar la empresa de José José y también quiere la casa que su papá tenía en Florida. José Joel estaría comentando que todo esto se ha venido haciendo con los bienes de su papá. Lo han hecho por el camino legal y que debido a la situación mundial el proceso se habría detenido. Y según él ha tratado de comunicarse con Sarita, pero no lo ha conseguido. Vamos a ver cómo poco a poco esto se va desenvolviendo. Cómo se van dando las cosas entre los hijos de José José y si se logra llegar a un acuerdo o no. Hay que esperarnos a ver qué exclusiva nos dan luego. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y déjanos tu opinión en los comentarios. Activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video y gracias por acompañarme hasta el final.